¡Ay cariño regresa! Como en vacaciones tú te vas, triste quedará mi corazón Como en vacaciones tú te vas, triste quedará mi corazón Y mi pobre alma llorará, solo viviré de la ilusión Y mi pobre alma llorará, solo viviré de la ilusión ¡Qué pena, qué pena llevaré cuando yo me encuentre lejos de ti! ¡Qué pena, qué pena llevaré cuando yo me encuentre lejos de ti! Yo por tu regreso esperaré, y mi corazón será de ti Te vengo a cantar con voz souvenir, en los libros siempre tu imagen veo Y este amor que siento es estudiantil, y estar a tu lado son mis deseos No te quedes que me muero Acepta cariño mi serenata, para que me escuchen la canción Acepta cariño mi serenata, para que me escuchen la canción Como yo te quiero con ternura, en ella te ofrezco todo mi amor Vamos a fundar un bello amor, pa' que viva alegre el estudiante Así se me acabará el dolor, y sin preocuparme iré a mi clase Te vengo a cantar con voz souvenir, en los libros siempre tu imagen veo Y este amor que siento es estudiantil, y estar a tu lado son mis deseos Regreso mi amor Regreso mi amor Regreso mi amor Regreso mi amor Regreso mi amor